Sigue siendo el mejor, Javi. El golpe ha sido un éxito, Dani. No te ha seguido la policía. No. Bueno, aquí están. Dos millones de dólares en billetes no consecutivos sin marcar. Bien, según lo convenido, íbamos a partes iguales. ¿Así es? Un millón para ti y otro para ti. Ahí va tu millón. Perfecto. Y ahora, según el plan, debemos hacer lo pactado. Cada uno coge su camino y no volveremos a vernos más. Ha sido un placer trabajar contigo, Dani. Te deseo mucha suerte. Arre. ¿Qué prisa llevas? La policía puede presentarse en cualquier momento. Ya, me refiero que ¿a dónde vas? Dani, recuerda, pactamos no decir nada sobre nuestros destinos. Cuanto menos sepamos el uno del otro, mejor para los dos. Ya, ¿qué a dónde vas con esa bolsa? ¿Qué le pasa a la bolsa? Te da la impresión de que la bolsa te ha cogido cariño a ti. Dani, estamos hablando de una bolsa de plástico de supermercado que te la dan con cualquier compra. Bueno, ya no te la dan. Si la quieres, la tienes que pagar aparte. Bueno, sí, pero no cuesta casi nada. Con lo cual estás reconociendo que algo sí que cuesta. Sí, algo sí. Costará unos dos céntimos. ¿Ah, dos céntimos? ¿Eh? Veamos, saldo del atraco. Un millón para mí y un millón dos céntimos para ti. ¿A ti te parece que eso es ir a partes iguales? Me refiero. Dani, me lo siento, ¿vale? Ni me había dado cuenta. Si tuviera aquí un céntimo suelto te lo daba, pero no lo tengo, así que tienes mi palabra que te lo daré cuando te vea. Ya, Harry, pero has dicho hace un momento que no volveríamos a vernos. Mira, Dani, no quiero malos rollos. ¿Qué es lo que quieres? ¿La bolsa? Pero si no es por la bolsa, si no es por la bolsa, pero si eso es una tontería. ¿Tú te crees que después de un atraco en el que a mí me corresponde un millón de euros voy a estar en una ruindad de una bolsa? Pero si no es eso, sí es el gesto. En la barraña de cojo y me voy. Ha hecho muy feo, ¿eh? Vale. Muy feo. De acuerdo. Lo siento, ¿vale? Toma la bolsa. No. No la quiero. Pues venga, adiós. ¿Te parece bonito lo que estás haciendo ahora mismo? ¿Pero qué es lo que he hecho? Hombre, digo, no la quieres. Vale, adiós. Eso es bonito. Es bonito eso. A mí me parece horrible, horrible. Lo que acabas de decir es horrible. A mí particularmente no me han hecho en la vida una cosa así. Muy barato, barato, cutre. Cuando yo digo no, di tú, ¿cómo que no? Toma tu bolsa. No, que no la quiero. Sí, señor. Tómala. Eso es lo que yo esperaba de ti. De ti. Lo que has hecho es de muy poca educación. Muy bien, vale. Lo siento. Lo siento. La he cagado. Toma. Aquí tienes tu maldita bolsa. Venga, déjalo. Así mismo, conforme va. Si muchas veces refreír el aceite es tontería. Bueno. Mira, pues si se ha quedado algo ahí revuelto y todo eso y apaga, apaga que vienen los recibos echando yesca. Y después de este sketch vamos a ver otro. Pero hoy no. Mañana. Un poco de anís. Con algodón. Un poco de anís. No. O sea, un poco de anís. No. 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 Gracias.